Hola Flo, muy buenas tardes, claro, porque mira, estamos hablando de un hecho que ha impactado a todos, no solamente acá en Chile, sino que también ha cruzado la frontera, porque se logra la detención de estas dos personas en Perú, y el día de hoy se realizó la audiencia de formalización, en este caso en ausencia de estas dos personas, hablamos de dos ciudadanos venezolanos, insisto, que han estado siendo buscados, incluso se levantó una alerta roja por parte de la Interpol, así que estamos atentos a lo que ha ido desarrollando, pero en esta audiencia, como te mencionaba, que duró cerca de dos horas, se expusieron varios antecedentes nuevos, de hecho incluso creo que pasemos a revisar las imágenes, porque son imágenes exclusivas de cómo estas personas arrancaron, se fueron desde San Antonio para cruzar la frontera por un paso no habilitado y llegar a Tacna. ¿Por qué es tan importante esto, Florencia? Acá estamos hablando de una pareja que además contaba con una menor de un año, no se sabía quién era esta menor, bueno, hoy día se confirma que es hija de esta pareja, y como te mencionaba, de nacionalidad venezolana, así que con estos antecedentes, además en conjunto con el celular de Margarita, esta mujer de 68 años, se logra puntualizar dónde pasaron acá, es desde San Antonio, Santiago, la región metropolitana permanecieron cerca de dos horas y posteriormente llegaron hasta Arica para pasar en un paso no habilitado hacia Tacna. Todo esto fue una coordinación entre la PDI y la Policía Nacional Peruana para lograr la detención de estas personas que fueron detenidas en un sector céntrico de Tacna y de ahí la importancia del operativo que se realizó, insisto, en coordinación. ¿Pero qué pasa con estos datos y qué pasa con todo lo que ha ido sucediendo durante las últimas horas? Bueno, con esta audiencia de formalización en ausencia se decreta la prisión preventiva. ¿Por qué es tan importante esto? Para solicitar la extradición de esta pareja, esto puede durar entre 90 días o incluso mucho más, así que hay que tener en consideración este dato. Pero ya al menos el juez que esta mañana lideró esta audiencia mencionaba de que se cumplen todos los requisitos para poder llegar a la Corte de Apelaciones y si se puede generar una coordinación entre el Ministerio Público, también el juzgado y finalmente, en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar esta extradición en Perú, que, insisto, los mínimos serían 90 días. Así que, para que pasemos a revisar ese momento, pasemos a ver cómo se generó esta audiencia y además qué fue lo que se decretó. Se concede la solicitud de elevar estos antecedentes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones para que resuelva lo que estime pertinente en cuanto a la solicitud de extradición activa. También se declara en esta audiencia la procedencia de pedir en el país extranjero la medida cautelar de prisión preventiva por cumplirse cabalmente los requisitos exigidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Claro, Pablo. Bueno, durante la jornada de investigación se han estado dando a conocer también algunos otros detalles respecto a cómo ocurrió ese día, esa noche del asesinato y por lo que se han informado por parte de las propias autoridades policiales es que, efectivamente, esta mujer de 68 años les habría dado alojamiento ya que ellos estaban durmiendo en la calle con esta guaguita que se mencionaba que tendría entre 8 meses y un año de edad. Entonces esta mujer les brinda alojamiento y ahí es cuando esta pareja entonces o se les acusa de haber amarrado y asfixiado hasta la muerte a esta mujer de 68 años. Les robaron especies, les robaron los teléfonos que por eso además después los lograron localizar pero también joyas, efectivo, bolsos y con eso finalmente arrancaron a Tacna, ¿no? Justamente, de hecho es parte de las imágenes que les estamos mostrando porque acá hay puntos claves. Por ejemplo, un bolso amarillo que andaban trayendo bueno, es de Margarita, al interior de este bolso estaba el celular de Margarita que si bien no efectuaron una llamada a raíz de las interceptaciones o al menos buscar la señal telefónica de estos aparatos bueno, acá la PDI en conjunto con la Fiscalía lograron ver cuáles fueron los pasos de estas personas y de ahí insistir en que se buscó en San Antonio, en Santiago y posteriormente en Arica donde se pierde el rastro ya de esta señal telefónica. Lo otro que también se puso en audiencia hoy día fue cómo actuaron estas personas y que, insisto, ha dolido mucho en la familia que conversamos con ellos y también lo vamos a mostrar en Meganoticias Prime nos mencionaban que Margarita estaba consciente al momento de ver cómo estas personas comenzaron a robar, no solamente su pertenencia sino que bajar al local que estaba en su casa, sacar el dinero y posteriormente ya es amarrada y asfixiada sería, al menos insisto porque recordemos que esto es un escenario judicial, todavía está en proceso esto habrían sido estas personas las responsables porque serían las únicas que estaban en este tramo horario entre las 10 de la noche cuando Margarita cierra su local hasta las 5 de la mañana del 17 de febrero así que estamos atentos, insisto, a las pruebas que tiene ya en la carpeta investigativa el Ministerio Público, la PDI y además cómo se va a generar esta coordinación con la Policía Nacional Peruana así que hemos hablado con el fiscal respecto de lo que sucedió el día de hoy la importancia de estas pruebas, así que creo que pasemos a revisar La Cámara de Seguridad nos permitió primero trazar las personas que salían del domicilio de la víctima aproximadamente a las 4 de la mañana salieron desde el domicilio de la víctima lograr seguirlas con las Cámaras de Seguridad hasta el terminal de buses hasta la comuna de Santiago donde también tomaron un bus y gracias a esa información logramos precisar el nombre de ellos debido a que revisando la nómina del bus logramos individualizar su nombre y finalmente lograr su fotografía, su individualización, etc. lo cual es siempre dificultoso en personas que están de forma ilegal en el país Claro, bueno, lo importante es que quedaron entonces con prisión preventiva entonces justamente mientras se realiza el proceso de extradición además eso sí, Pablo, una de las cosas que más llamó la atención precisamente era que la policía peruana había mostrado estas imágenes del momento en que la pareja es trasladada hasta la prisión y en ese momento este mismo hombre mira hacia la cámara, se está riendo y dice me río porque no fui yo ese fue un momento que fue además muy destacado por la frialdad de la actitud de este hombre justamente al ser acusado por el asesinato de esta mujer de 68 años, ¿no? Justamente, mira, de hecho yo había conversado en horas de la mañana con algunos colegas de medios peruanos, en este caso de Tacna y que fue lo que más le llamó la atención porque si bien habían escuchado muchos pasos de personas que venían desde Chile hacia Perú y que estaban actuando de forma ilegal no solamente en el paso sino que además cometer delitos el de este, en este caso pareja donde vemos que habrían asesinado a una mujer de 68 años que fue algo bullado, bueno, acá obviamente el enfrentar en este caso a las cámaras llamó la atención de estos medios así que insistir por ese punto pero además Florencia es lo otro que lo mencionó el propio fiscal y que es clave, que se ha ido dando durante los últimos meses y que no se había dado durante los últimos años y que tiene que ver con las nóminas en estos buses interurbanos y también cuando ya sobrepasan varias regiones acá antes no se daba mucho el tema del registro solamente alguna planilla para las personas pero el día de hoy, ¿qué se logró con esto? primero tenían el nombre porque no habían ingresado de forma legal habían pasado por un paso no habilitado al momento de llegar a Chile permanecieron algunos meses en el norte para posteriormente llegar hacia la región de Valparaíso y eso, insisto, no había algún tipo de nombre no habían entregado un nombre incluso a los propios vecinos de San Antonio entonces ellos no lo conocían solamente habían entregado las características de estas personas que era un hombre o una mujer cercana a los 20 años y que era correcto entre 23 y 24 tienen ambos está menor de entre 8 meses y un año todos estos datos habían salido desde Chile pero ¿qué pasó? con esta nómina se logró tener la identificación que sería un DNI que es la cédula de identidad entre comillas tenían este root tenían la fotografía tenían todos estos datos y esto facilitó obviamente entregar estos antecedentes a Interpol que levanta esta alerta roja para posteriormente lograr su detención en la ciudad de Tacna en Perú así que ¿qué es lo que viene ahora? insistir en eso es importantísimo son 90 días lo mínimo que podría durar este proceso de extradición llegando a Chile sería en este caso la ciudad de San Antonio donde se van a ser formalizados nuevamente y aquí se entregaría un plazo de prisión preventiva y además un plazo de investigación para tener todos los datos y ya llegar a un juicio acá ¿qué es lo que arriesgan estas personas? un presidio perpetuo o sea estamos hablando fácilmente de 15 a 40 años ambos porque ambos estarían en este caso de grado consumado y serían los autores entonces es importantísimo tener esto para entregar estos antecedentes a la justicia peruana pero quienes deliberan esto finalmente es el Estado peruano y ahí va la coordinación importantísima entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con el Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores de Perú así que estamos muy muy atentos a lo que pueda suceder en el país de Perú o en la ciudad de Tacna y de cómo se gestaría esta extradición solamente para ir finalizando Florencia ¿cómo sería esto? acá si se decreta este proceso de extradición un agregado policial de la policía de investigaciones que se encuentra en la ciudad de Tacna iría a buscar a estas personas en compañía con la PNP que es la Policía Nacional de Perú cruzan la frontera llegan a Arica y acá habría que ver si va a ser trasladado en avión hasta la región metropolitana y posteriormente llevados hasta la región de Valparaíso a San Antonio y de ahí o si no sería un bus desde Arica hasta Santiago y posteriormente San Antonio todo esto insisto en una especie de estadio pensar en un tiempo prolongado de 90 días eso es lo mínimo en lo mínimo 90 días esto puede ser fácilmente hasta incluso 6 meses no hay un plazo para esta prisión preventiva así que puede permanecer todo este tiempo la pareja allá en Perú y